Venezuela cuenta con 43 parques nacionales, 65 parques recreacionales y 36 monumentos naturales con extensas áreas de ecosistemas naturales y diseñados para su aprovechamiento, donde puedes disfrutar y contemplar en armonía perfecta con la naturaleza. Recuerda, usemos siempre la conciencia ambientalista para garantizar su perdurabilidad en el tiempo. Cuidemos y preservemos nuestros reservorios del futuro. Juntos salvaremos la especie humana. El único camino para que la especie humana pueda vivir en este planeta es el socialismo. SIPC, Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pregonando conciencia.